Hola amigos, llegó la navidad y llegó el momento de compartir en la mesa con los que más queremos Es por eso que Chef Roberto Espinal ha preparado para ustedes esta deliciosa receta de pollo relleno al horno No se pierda todo el video porque hay muchos tips y muchas cositas que le van a servir para prepararlo para los que más quieren Amigos, vamos a comenzar esta buenísima receta preparando el pollo y vamos a quitar toda la grasa por la parte superior Y también por la parte inferior, a veces acá se acumula muchísima grasa y se concentra demasiado Entonces vamos a quitarla y vamos a preparar el pollo Como siempre les recomiendo comenzar con dos cucharadas de crema de ajo y sal Vamos a ponerlo por acá y vamos a hacer un masaje por fuera y por dentro de este pollo En un procesador vamos a poner una taza de cebolla morada, también una taza de chile pimiento Vamos a poner también por acá adentro dos cucharadas de pimienta y comino, dos cucharadas de paprika Si no tiene paprika también le puede poner achiote, no hay ningún problema Vamos a ponerle una taza de naranja agria y lo vamos a llevar al procesador Con esta salsa vamos a ayudarnos para masajear el pollo Ahora de forma muy práctica vamos a poner el relleno que aprendimos a hacer en el video anterior Vamos a poner suficiente relleno por acá, esto nos va a ayudar para que el pollo se vea mucho más infladito y mucho más delicioso por supuesto Aquí les comparto uno de mis secretos y es que vamos a utilizar mantequilla amarilla ley de aproximadamente 4 cucharadas Y un tip muy importante que le voy a dar hoy es que vamos a hacer un orificio entre la piel y la carne del pollo Para introducir por aquí nuestra mantequilla amarilla, esto va a quedar buenísimo Atención porque a continuación vamos a utilizar un hilo para bridar Miren nada más, de forma muy práctica vamos a agarrar una piernita, la unimos con la otra Y con el excedente de hilo de este lado hacemos un dedito, muy sencillo Repetimos el mismo procedimiento en las alitas Hay muchas técnicas de bridado pero esta es una de las más sencillas Vamos a reservar y en un molcajete voy a ayudarme para procesar esta deliciosa pimienta rosada que tiene un aroma espectacular Ponemos una cucharada de mantequilla amarilla ley de un poco de hojas de tomillo Y vamos a machacar todo esto hasta obtener una pomada aromatizada deliciosa Que le vamos a poner por toda la piel del pollo Esto nos va a ayudar a que quede crocante y que tenga un aroma espectacular Llegó el momento de poner unas papitas cherry para aprovechar el horno Y vamos a ponerle cebolla morada por acá Eso, aquí vamos Unas ramitas de tomillo y vamos a poner el exceso o el resto de salsa que ya habíamos preparado Vamos a bañar todo esto señores y esta hermosura está lista para irse al horno Lo vamos a llevar al horno por aproximadamente una hora con 15 minutos tapado con papel de aluminio Gracias por quedarse hasta el final y espero que esta receta le sirva mucho para mejorar sus técnicas en casa Llegó el momento de probar esta delicia y con su permiso tenemos que ver como quedó Vamos a ver Uy, uy, uy Miren esto está súper tierno Estoy seguro de que está jugoso No, no, no Miren ustedes nada más Voy a ponerle un poco de relleno por acá Uy, uy, uy Miren esto Vamos a ver Con su permiso No, no, no Mi gente tiene que probar esta receta Miren las papitas Miren nada más